En el año 2009 se impulsó desde el Vicerrectorado el programa Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades. El programa fue diseñado con el objetivo de potenciar el compromiso de la universidad con la sociedad y trabajar en la solución de sus diversas problemáticas sociales, económicas, políticas, culturales y educativas. En este sentido la finalidad es alcanzar inclusión social con calidad pertinente. Sus lineamientos fundantes son la inclusión socioeducativa, al abordar el conjunto de necesidades socioeconómicas de la población y de los estudiantes de nuestra universidad para disminuir situaciones de exclusión. La igualdad de oportunidades, al acompañar a los estudiantes desde el nivel medio, el ingreso, la permanencia y el egreso de la universidad, tendiendo a reducir las asimetrías del sistema. Estos dos lineamientos se traducen en los siguientes ejes. Fortalecimiento del sistema de beca apoyo a alumnos de la Uncuyo. Prácticas de extensión social como eje de inclusión y modo de relacionar la universidad con el medio. Fortalecimiento institucional en tanto generación de capacidades y espacios dentro de la propia universidad, como así también de organizaciones gubernamentales y o de la sociedad civil. Presencia territorial de la Universidad Nacional de Cuyo, distribuyendo su oferta de formación, investigación, extensión, capacitación y transferencia tecnológica. Desarrollo del programa. Durante el primer año, 2009, se ejecutaron 12 proyectos que contaban con la aprobación del Consejo Superior, dado que se enmarcaban dentro del plan estratégico elaborado por la universidad en el 2004. Para el año siguiente, 2010, se avanzó en una convocatoria abierta que contempló tanto a las secretarías como a las unidades académicas. Los proyectos. Los proyectos se organizan en el programa de acuerdo a las siguientes áreas temáticas. Artístico-cultural, deporte y recreación, discapacidad, educación, educación en contextos de encierro, fortalecimiento institucional, género, medio ambiente, promoción de derechos, salud, seguridad alimentaria, trabajo y vivienda, economía social, artes y oficios y nuevas tecnologías. Un aspecto importante del programa, que se deduce de los principios establecidos en las convocatorias y que se vincula con la orientación del financiamiento, es la preponderancia otorgada a las facultades e institutos académicos como ámbitos propicios e indicados para la ejecución de los proyectos. Cabe destacar que los proyectos de rectorado abordan problemáticas transversales a todas las unidades académicas, como son DAISARA, Mejora del Egreso, Fortalecimiento del Sistema de Becas, Proyectos de Extensión Mauricio López. Los proyectos que componen el programa pueden dividirse en dos grandes grupos. Proyectos orientados hacia adentro de la UNCUYO y proyectos dirigidos hacia la comunidad. Población destinataria. Respecto a la población destinataria de los proyectos, esta prácticamente se triplicó, pasando de 13.880 personas en el 2009 a 33.245 aproximadamente, que se beneficiarán con los proyectos 2012. En relación a los equipos de trabajo que posibilitaron el desarrollo del programa, cabe destacar que no solo crecieron en cantidad, de 681 personas en el 2009 a 1.189 en el 2012, sino que también implicó un fuerte compromiso de la comunidad universitaria, ya que se fortaleció la participación de todos los claustros. Presupuesto. El presupuesto otorgado al programa se incrementó de 1.954.300 pesos en el año 2009 a 2.735.310 pesos en el 2010, para ascender a 2.881.317 pesos en el 2012. El presupuesto total destinado al programa durante los cuatro años que lleva en ejecución ha sido de 10.181.047 pesos. Esta fuerte inversión por parte de la Uncuyo al programa se debe a que es uno de los ejes prioritarios de la gestión. El equipo del programa realizó el seguimiento y evaluación de todos los proyectos con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades comprometidas y el logro de los objetivos propuestos. Los detinatarios de este proyecto son 52 adultos con discapacidad, que son residentes del hogar de Tadi. Los residentes del hogar se encuentran allí por problemas sociofamiliares agravados por la discapacidad. De estos 52 adultos con discapacidad encontramos retraso mental moderado y grave, con patologías asociadas como síndrome de Down, epilepsia, ceguera, autismo. El proyecto se inició en octubre del 2011 y terminó en marzo del 2012. Se realizaron 24 sesiones de atención en el hospital universitario, en donde asistían de 8 a 10 pacientes cada sesión y eran atendidos por dos profesionales y asistentes dentales para solucionar los problemas de salud. La Facultad de Artes y Diseño encaró cuatro proyectos, los cuales se refieren a diversos temas donde la Facultad de Artes y Diseño toma diferentes agrupaciones comunitarias, como en el caso de uno de los proyectos que se denomina La Mosquitera Universidad y Comunicación. Otro proyecto se refería a una intervención en las escuelas a través de conciertos didácticos. Otro muy importante que se desarrolló en la zona este, en la zona de San Martín, se vincula con muchísimos niños que tocaban instrumentos ancestrales y sin embargo no habían abordado la problemática de la lectoescritura. La universidad entonces se propone alfabetizar musicalmente a esos chicos para que puedan escribir y leer lo que tocan. Otro, murales, murales Universidad en la Calle. El grupo conformado por los muralistas callejeros y los muralistas universitarios abordaron distintas temáticas. El proyecto nuestro consiste en armar una escuela secundaria y está ubicado en el barrio La Favorita. El proyecto apunta más que nada a entender la educación como una formación integral de los sujetos, principalmente encaminada a construir organización popular en diferentes espacios sociales. La población a la que está dirigida el proyecto son jóvenes y adultos del barrio La Favorita. No es solamente estudiar, sino también lograr formarse un pensamiento crítico, desarrollar la capacidad de reflexión sobre las circunstancias que uno vive en cada ámbito social, ya sea el barrio La Favorita o en cualquier otro lugar donde uno viva, trabaje, estudie. Bueno, el proyecto que nosotros hemos presentado se llama El Hospital y la Mujer. Es un proyecto que consiste en hacer control ginecológico a 100 mujeres del Jardín Maternal Cedif número 11 de Guaymallén. Cuando nosotros comenzamos el proyecto en la atención de pacientes, básicamente, pensábamos, o sea, el objetivo del proyecto lo encabezamos y lo focalizamos en la patología cervical, la patología del cuello, del útero, y nos encontramos con varias sorpresas en ese camino, en la cual tuvimos que cambiar o modificar un poco los objetivos de nuestro proyecto, ya que las pacientes venían a buscar no solo el control ginecológico de Papa Nicolau, colposcopía, mamografía y ecografía ginecológica, sino también un asesoramiento en anticoncepción. Me gustaría decir que este proyecto es exactamente el objetivo que el doctor Gustavo Ken ideó en su mente de lo que son los programas de inclusión social e igualdad de oportunidades. Nada más y nada menos que extender una mano a la sociedad y decirle, bueno, acá está la universidad, úsennos, para eso estamos, para darle la oportunidad a ustedes de tomar todos los aportes científicos, culturales, sociales, intelectuales, académicos, y realmente lograr un producto que beneficie a toda la sociedad. Tuve la oportunidad de conocer a Gustavo Ken en el lanzamiento del programa y en varias oportunidades en el hospital universitario, y realmente lo que nos queda, tanto a nivel del programa como del hospital, es que él brindó toda su solidaridad, su involucró ante el proyecto y ante los proyectos sociales. Fue el que gestionó y que pudo llevar a cabo este proyecto y que nos permitió abordar esta temática y facilitar y favorecer nuestro trabajo. Gustavo, la última vez que yo lo vi fue cuando precisamente se lanzaron los proyectos que ganaron el año pasado. Él estaba recientemente operado y sin embargo estaba ahí lanzando los proyectos. Yo creo que eso nos habla de un compromiso muy fuerte, me imagino que tiene que haber hecho miles de gestiones para que esto surja. Y bueno, yo creo que si estos proyectos se llaman Gustavo Ken, lo tiene absolutamente merecido porque es una manera maravillosa de recordarnos, de recordar a las personas que a través de su actividad, a través de sus pasiones, a través de las cosas que generaron en nosotros. Y esa es la manera de sobrevivir a una vida humana, el tener la alegría de recordarlo así, en acción, en acción a través de estos proyectos por los que él luchó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!